Estamos aquí como parte de la plataforma Transforma la Salud, es la mayor alianza que nunca ha existido en el colectivo trans de Cataluña. Cuando nos reunimos por primera vez la plataforma Transforma, enseguida encontramos cuál era el punto común, el punto en que todos, aun siendo diversos dentro del colectivo trans, estábamos de acuerdo y ese punto era la salud. El modelo de referencia que tenemos es un modelo patologizante que trata a las personas trans como personas enfermas, al igual que en su momento se trató a las personas homosexuales como tales. Pensamos que la sociedad ha adelantado y que ya sería un momento de poder avanzar también dentro de lo que es el servicio a las personas trans. Hemos venido al síndic de Greusas a presentar una queixa, ya la vamos a presentar al Parlamento de Cataluña, y es trata de una queixa, con testimonios, con un marc jurídico que explica los problemas que tenemos con la gente trans a nivel de salud. Nos van a ayudar y están de nuestra parte para poner este empujoncito, que de su parte es muy importante para nosotros que estén de nuestra parte. Y lo que podemos concluir de esta reunión es que tenemos su ayuda. Estamos proponiendo un nuevo modelo. Este nuevo modelo está basado también en una parte legal que se ha trabajado con nuestra abogada, en el que se analiza todo lo que es todo el tema legal de la vulneración de derechos que se hace en el actual sistema de la salud. Los principios básicos de la propuesta son que hay un recull de las leyes internacionales, la ley también catalana, y las resoluciones de la ONU en cuanto al desenvolvimiento de las personas. Que se cumpla la legalidad, que se cumpla la ley ya aprobada en mayoría por el Parlamento el 10 de octubre del 11-2014, en el que se habla de la salud como el sistema de bienestar, no discriminatorio, igualitario y respetando a la persona. Un documento extenso en el que presentamos lo que pensamos que es un modelo no discriminatorio y respetuoso con todas las personas.